Pase el micrófono a ella, muchas gracias caballero Entonces usted es Eliseo Sí señor ¿Y a qué se dedica Eliseo? Camionero ¿Aquí? En Estados Unidos ¿En dónde vive? Vivo en Miami ¿Qué tipo de camión maneja? De 16 gomas ¿De 16 gomas? ¿Patana? Eso requiere una licencia del diablazo No es tan difícil No es tan difícil, qué bien Nos sentimos en manos seguras ahora Con ese comentario Qué bueno Y qué O sea, ¿Patana? O sea, usted transporta mercancía ¿Legal? ¿Legal? ¿Hasta dónde pasa? Yo sé Tú nunca abres el gabinete Yo me parqueo, me cargan y me voy Yo no sé Ok, no es tan legal Ya él ha practicado ese discurso varias veces Yo no tengo la llave Yo nada más lo enchuflo y arranco Yo no sé lo que me meten ahí Ellos le ponen el seguro Yo no tengo que ver con eso Ah, claro Porque está todo asegurado Certificado No sé qué vaina Ok Supuestamente Supuestamente Ok Ahora, una vaina de esas De 16 gomas Lleno de mexicanos Ahí cabe la mitad de México En una vaina de esas Con cuatro viajes Vacío el país El presidente Está de aquí la gente Guau La falta de tapón Estás tranquila Estás a la calle ¿Y tú también vives en Miami? No Aquí ¿Y tú eres su pareja? Casi ¡Ey! Esta cara ¡Ay! Para el que no lo vio Esta cortada de ojo Que le acaban de dar ¿Por qué no te lo sé? ¿Qué? ¿Y qué son primos? ¿Qué tiempo están saliendo? ¿De hace cuánto se conocen? Bueno Nos conocemos desde el 2015 Pero tenemos como una semana saliendo ¡Oh! Ok ¿Y a ti siempre te ha gustado Desde el 2015? Desde el 2015 ¿Le puedo preguntar? ¿Y a ti? Ella la muda ahora Pero ella habla mucho Ella Sí, ella está tímida ahora Ok Nada más dime más o menos Con la cabeza ¿Hay algo de interés De parte tuya? Sí ¡Ah! Pero ¿Y qué ha pasado Del 2015 Hasta una semana Hace una semana ¿Qué ha pasado? No estaba soltera Ah Ah Ok 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 O sea Tú no estabas soltera Ah Ok Tú básicamente Estabas ocupada Determinación ¿Qué pasó con el ex? ¿Lo llevaste con el camión? ¿Lo llevaste para? ¿Lo transportaste para otro lado? Lo metí en un furgón Y lo dejé en México Ok No No En serio ¿Qué ha Entonces ¿Qué tú has hecho En estos ocho años? Trabajé mucho Me fui Y trabajé mucho Ya Ahora te pregunto De nuevo Como si no me respondiste nada A nivel amoroso ¿Qué has hecho En estos ocho años? ¿Tú solo la has esperado? Ah no No Cuando yo la conocí Yo tenía una relación Que duró ocho años Después de eso Espérate Esos números no dan Dice ella Que los numeritos no dan La relación ya tenía cuatro años Yo supongo de acuerdo Espérate ¿Cómo es? Cuando yo la conocí Yo tenía una relación Que tenía Dos mil nueve Seis años Después ya duró tres años No No Estoy contando Fueron ocho años Nos metimos en el dos mil nueve Nos dejamos en el diecisiete Ah ¿Ustedes? No, no Ella no Mi relación La que tuve Ok Cuando yo la conocí Yo tenía una relación Que duró ocho años Ok Espérate Espérate Vamos por parte Organízame mi cabeza Por favor Ustedes Se conocen en el dos mil quince Tú estabas en una relación Y ella también Y tú también La tuya se acabó en el dos mil dieciséis La de ¿Eh? Diecisiete Diecisiete Y la de ella Hace una semana Diecisiete Diecisiete Ok Y entonces Desde el dos mil quince Tú sabías que él estaba interesado en ti Más o menos Aunque estaban ocupados en otras relaciones Parece que no ahora O algo Había algo ¿Verdad? Ok Y tú sabías si ella tenía algo de interés en ti No me lo mostraba Pero ahora me estoy dando cuenta que sí Muy bien Muy bien Qué bien Qué bueno Ok Esto Se está peleando desde el dos mil quince Sí señor Ustedes tienen una semana saliendo Sí señor ¿Cuántas veces han salido en esta semana? Viernes, domingo, lunes Casi todos los días Casi todos los días Entonces ya Ya había obesito Y chuleo Y de todo No se han roto sillas Pero estamos en proceso ¿Cómo es? No se han roto sillas Pero estamos en proceso No han roto sillas Ok Coño loco Una semana La silla tiene que aguantar algo Coño que sea Si en una semana se rompen No son ustedes los verdugos Son las sillas que son malas Son malas Son de Ikea Estos tienen seis años peleándolas A mí me parece que corresponde Elegir esta ocasión Para formalizar la relación De ustedes Hay un interés de años Ya tienen una semana Beso y chuleo ¿Cuál es la necesidad De seguir esperando? Tú estabas pensando Hacer una cena Muy especial Yo tenía otros planes Pero Tú tienes tus planes Pues te lo acabo de barajar Eso Párate por Dios Para que la gente te vea Párate Párate Eso Venga Para este Diana Hombre Yo sé que tú tienes vergüenza Pero tú sabes que A mí no me importa Vamos Muy bien Bueno Entonces ¿Eh? ¿Y tú Y tú ¿Y tú querías vivir a Miami? Esa hay que negociar Ella quiere ir para Canadá ¿Cómo? Ella quiere ir para Canadá Pero no me tiene los trapitos al sol No, no No te estamos tirando trapito al sol Simplemente No te estamos metiendo en tu vida privada Ahora Agárale la mano derecha Y la izquierda Míralo, míralo Pónganse de frente Eso Se te han pasado Se te han pasado Es verdad Yo creo que corresponde Es lo correcto Ven No, no te sientes No te sientes Eliseo Algo Esmérate Amorgullosa Para no darte un microfonazo Está muy cerca Ahí de nuevo Bueno Eliseo Y Diana El amor Es fugaz El amor Es Imprevisible El amor Es una sorpresa El amor Es Como 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 ellos dos Pero son primos Pues Aquí Agárrense la mano Mírense a los ojos De frente Y Transmítanse amor Con sus vistas Y aquí Comedy Club 21 de diciembre 2023 Vamos a formalizar Este lindo Noviazgo ¿Cómo es? Que le toque un solo Un solo regalo Porque estamos cerca del 24 Cancélalo 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 Tanto que tú trabajas Y no tienes para dos regalos Tomá La pitola está arriba De la nevera Ahora sí Aquí lo declaramos Novio y novia Por el sagrado sacramento Del que me da Mi mardita Cana Puede proceder A besar A la novia Usted Al novia Espérate Que él la va a cagar Otra vez Ella tiene que decir Que sí Primero no 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 la cagaste Le hiciste bien Perdóname Mi Espérate Diana Ven acá Es verdad Ya yo sé Que tú estás Tú estás en ella Diana ¿Aceptas ¿Cómo? Que diga que no Diana ¿Aceptas A Eliseo No obstante Ser como es? El público dice que sí El público dice que sí Espérate Que conste Fue el público Que dijo que sí Tu noviazgo Depende de nada Porque Diana No ha dicho nada Diana Quiero irte Decir con seguridad Y confianza Sí Lo quiero Como mi novio ¿Eh? Con ese discurso ¿Cómo? Con ese discurso Ok Dice 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 Sí Sí Que ya Que sí Pero no me mira a mí Míralo a él Míralo a los ojos Míralo a los ojos Que sí Que sí Bésame a mí También Se enredan esos bigotes ahí No lo pido No lo pido No lo pido No lo pido Lo siento de verdad Son ellos que son enfermos Hombre 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 ¡Gracias!